¿Cuál es la opinión sobre el paro que acaba de anunciar la CGT para el 25 de junio? El último plenario, bueno, se hizo un documento en el cual se habla justamente del interior del interior para que llegara la cúpula de allá arriba, respecto a todo lo que estamos pasando los trabajadores a nivel nacional. La propuesta del gobierno de un 5% adicional a las paritarias parece estar muy lejos de los números que indican, incluso los que maneja el Banco Central sobre inflación. No, seguro, todo lo que se ha venido dando estos últimos meses, no nos olvidemos que nosotros en la parte del comercio hemos venido con los despidos con un sistema de goteo, siempre, todas las semanas vienen algunos despidos, lo que menos vemos es el empleo formal, el trabajo en negro y, bueno, la precarización que hay, ¿no? No solamente eso, sino también la preocupación que tenemos también a base de lo que hoy estos tarifazos se vienen dando con respecto a la luz, la parte inmobiliaria, de los alquileres, el fondo monetario, lo que hoy se ha pedido, ¿no es cierto?, en forma inmediata con respecto al diálogo que han tenido la CGT a nivel nacional con el gobierno para que dé un vuelco, por lo menos en la economía que justamente hoy, ya desde el año pasado, que también se viene dando y, bueno, hoy ya llegó un momento que, bueno, yo creo que el diálogo se ha acabado, ¿no? Nosotros formamos parte de la CGT a nivel nacional, que, bueno, nos llevamos, vamos a, seguramente esta semana vamos a tener una reunión aquí regional y, bueno, ahí vamos a, seguramente, a dar un documento o algo así. ¡Gracias!